Este tema del Ramiro Muñoz, Comandante General de la Policía Militar, se ha olvidado el tema, casi no se habla, su criterio debería de actuar de oficio el Ministerio Público. Mire, yo creo que la situación que se conoció con respecto a la situación del susodicho video, ya tenemos localizado al agente de la policía, ya tenemos al PM García localizado y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos también ha solicitado las medidas cautelares en favor de él y su familia. Aquí la verdad es que el alto mando del Estado Mayor Conjunto deben de tomar una decisión seria y responsable, porque aquí solo se ha escuchado una versión, la versión del video es la misma versión que inclusive contrasta la versión en vivo de él con la que se escucha en el video y que debe de ser investigado, debe ser investigado y si hay responsabilidad penal que el Estado Mayor lo ponga a disposición del Ministerio Público también. Bueno, deja mal parado, como le decía al inicio, el Ministerio Público por no iniciar una investigación de oficio. Miren, el problema es que aquí hay en juego dos militares y no debemos de olvidar que los militares en el fuero militar y donde participa un civil y un militar debe conocerlo el fuero común, por lo consiguiente dentro de lo que nosotros, lamentablemente, ese fuero militar debe conocer cualquier tipo de falta o delito que cometa cualquier oficial de la Fuerza Armada. Don Hugo, ¿y el paradero de este oficial tiene algún conocimiento usted de él? Ya lo manifesté, ya tenemos identificado, no nos quiso dar, inclusive el Coronel Muñoz no nos quiso dar su nombre, ya lo tenemos y estamos tras la jugada, como dicen los narradores deportivos. Y la otra situación es que él no se debe a la Presidenta de la República, él se debe, claro, la Presidenta da la orden a la Secretaría de Defensa Nacional, en todo caso, la Secretaría de Defensa Nacional ve si lo remueven del cargo, aunque nosotros habíamos pedido que sea removido, mientras dura la investigación al interior de la comisión nombrada por la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Esto deja mal parado al gobierno de Xiomara Castro, que una persona que prácticamente públicamente manifestó que ha encostalado, asesinado a gente, sea el que dirija a la Policía Militar de Honduras? Mire, él tiene denuncias, él tiene denuncias de violaciones a los derechos humanos en el Ministerio Público. Lamentablemente que la parsimonia, el Estado, como quisiera decirle, del Ministerio Público en este momento no es la mejor para el país, pues por eso es que urgimos que se cambie ese Fiscal General del Estado y que se hagan rotaciones o que se haga una limpieza de corazón abierto a ese Ministerio Público, porque las Fiscalías no están cumpliendo con su función social a nivel de la sociedad del Estado de Honduras.